La cosa ya es que se pone seria extrañeza y vergüenza entre los inspectores y los fiscalistas por el informe de Hacienda sin firma sobre el hermano de Sánchez. Les hemos hablado en este programa en el Mundo al Rojo de ese informe. Se trata de un informe de 31 páginas en el que se trata de exonerar al hermano del presidente del gobierno de irregularidades y de delitos fiscales y se realiza un análisis detallado y muy imaginativo sobre su residencia fiscal sin firmar y sin membrete. Bueno, es que esto es lo que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz que investiga David Sánchez hace dos semanas, mes y medio después de que ésta solicitara un informe patrimonial. O sea, vergüenza y extrañeza. Bueno, esto abunda un poco en el comentario que he hecho hace un rato acerca de estas batallas internas que hay en diferentes instituciones del Estado. En este caso, Hacienda. He dicho antes que los inspectores se están comportando, vienen a ser una especie de policía al servicio del gobierno. Es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que están salvando la cara y tanto asociaciones de inspectores de Hacienda como inspectores están diciendo las cosas que se están haciendo mal y están denunciándolas. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues digamos que la institución está al servicio del gobierno y entonces se producen estos desencuentros entre lo que los inspectores de Hacienda saben que está mal y estos informes que encima no llevan firma para que no quede claro que es el propio gobierno que lo está redactando. Bueno, pues que al final hay alguien en el propio Ministerio de Hacienda, primero, que venga sin rúbrica. Si lo han pedido el Ministerio de Hacienda, pues tendrá que vender la rúbrica, por lo menos, del Ministerio de Hacienda. Que es que eso ya es hasta de cutreza a la hora de enviar los papeles, ¿no? Pero también es cierto que alguien habrá investigado, alguien habrá realizado dicho papel, como siempre en todas estas cuestiones. Al final, alguien tiene que ser responsable. Porque, ¿qué pasa si la jueza en este caso necesita una aclaración? Tendrá que llamar a alguien a testificar, como, oiga, usted necesito que me haga esta aclaración respecto a este punto que está poniendo en este informe. Es imposible localizar a una persona que no firma dicho papel, ¿no? Pero incluso vamos más allá. Recordemos que ya no solamente las cifras o esa contabilidad creativa del propio Ministerio de Hacienda, que fíjate que cualquiera de nosotros deja de pagar mil euros y ojalá me hicieran a mí un informe exonerándome de 31 páginas diciendo que he dejado de cobrar o que he terminado de cobrar algo, ¿no? Incluso vamos más allá. Recordemos que durante tres años ni siquiera hizo la declaración de la renta y Hacienda ni siquiera le pidió explicaciones. Es que eso me gustaría también verlo justificado con otras 31 páginas. ¿Cómo puede ser que alguien no declare durante tres años, siendo además cargo público, es decir, que solamente tiene las rentas del trabajo, por lo tanto es facilísimo el ofrecimiento y no haya hecho la declaración de la renta? ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo Hacienda puede justificar dicho error? La acusación, siguiendo con el caso del hermano del presidente, está ya pidiendo los movimientos bancarios. Movimientos bancarios en cuatro países, porque como bien decíamos, el hombre es muy, pero que muy viajado.